Radio Emisoras de Puerto Rico, es una aplicación gratis para móviles con sistema operativo Android. La creación de esta app, Radio Emisoras de Puerto Rico, obedece a nuestra intención de ofrecer la mejor colección posible de estaciones de radio accesibles por Internet desde cualquier parte del mundo a nuestros hermanos puertorriqueños, y a todas las personas que gusten de la música, noticias y deportes o de todo lo que sucede en la isla del encanto. Por lo pronto vas a descubrir 20 estaciones de radio, hemos tenido especial cuidado de seleccionar solo aquellas de mayor preferencia y que tengan acceso por Internet. Te recuerdo que tenemos la misma aplicación sin anuncios, paga el precio simbólico de tan solo 99 centavos, y la tendrás sin anuncios y todas las actualizaciones sin costo. No dejes de suscribirte a este canal, y de darnos tu revisión y las 5 estrellas en Google Play. Esto nos motiva a trabajar para darte más y mejores aplicaciones. De tu amigo, Víctor Martínez Peserril. ¡Suscríbete al canal!